Bienvenidos a otro video para el canal Bien entrenadores, el día de hoy vamos a mostrar dos grandes radares que sirven para buscar Pokémon 100 UV y Pokémon regionales Yo sé que a muchos de ustedes les va a servir, sobre todo a aquellas personas que pues no cuentan con la pejechar de paga Ahora sí, sin más preámbulo, vamos Bien, el primer radar que les voy a mostrar es el Wicash Este gran radar tiene un montón de funciones Pero lo más importante es cuando tú tocas en estas patitas aquí abajo, donde está aquí abajo, unas patitas Y vas a tocar en la parte de arriba donde dice 100% Aquí tú vas a poder encontrar un montón de 100% más de lo que es el pejechar gratuito De esa manera pues ya no tienes la necesidad de estar comprándote la pejechar de paga Te vas a ahorrar dinero porque mira todo lo que tiene para un montón de 100% Demasiado, demasiado, papá, por todo el mundo Pero bueno, ahorita vamos a buscar uno de estos Pokémon 100% A ver, vamos a tocar uno ya, ¿a cuál tocamos? ¿Cuál tocamos? A ver, voy a tocar este de aquí Este 100% de Elgin Este 100% de Elgin, de Pokémon tipo extraterrestre Vamos a tocar aquí y vamos a copiar la coordenada Y ahora vamos a nuestra cuenta de Pokémon GO Bien, estamos en nuestra cuenta de Pokémon GO Ahora simplemente vamos a teletransportarnos Si vamos a tocar la pantallita Listo, X y vamos a la opción de Teleport Donde se encuentra el Pokémon extraterrestre Y bueno, como se pueden dar cuenta Aquí se encuentra el Pokémon 100% Elgin Y bueno, tampoco no es Shiny Así que no pasa nada Vamos ahora sí al siguiente radar Bien, entrenadores El siguiente aplicativo es este aplicativo Bueno, prácticamente olvidado Casi nadie lo usa Pero realmente sirve bastante Vamos a presionar donde dice actualizar Es el SP Radar Si es el SP Radar Ahora simplemente entramos Y esperamos a que nos muestre sus funciones Bien, entrenadores Estamos viendo todas las funciones del SP Radar Aquí claramente ven que hay algunos 100% Que realmente sirven para poder capturarlos Otra cosita que tiene es que En esta versión de Raros Aparecen algunos regionales Como Kangaskhan, etcétera Si, Hiracross también es regional Vemos algunos Pokémon raros Que normalmente no salen en el spawn Por eso es siempre bueno venir A esta sección del SP Radar Si Otra cosita que tiene bueno Es el Ditto Que anteriormente yo lo había subido Como copio las coordenadas Simplemente voy a tocar encima del aplicativo Si Me va a salir un anuncio Miro el anuncio Y después me va a permitir copiar las coordenadas Con eso voy a ir a la cuenta de Pokémon GO Y simplemente voy a capturar al Pokémon Y bien, entrenadores Seguramente ustedes están preguntando ¿Pero cómo se instala? No se preocupen Que los links de instalación De estos dos grandes aplicativos Los voy a dejar aquí abajo En el comentario fijado Cheque el comentario fijado Ahí están los dos links Para poder instalar el Wicash Usar todas las funciones Asimismo el SP Radar Yo los quiero mucho Y conmigo será Hasta otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!